La delincuencia organizada y los cárteles aprovechándose del desánimo y la decepción que muchos sienten ante la falta de oportunidades para estudiar y trabajar dignamente. Vivimos en una realidad difícil, pero como familia tenemos que estar unidos, ser fuertes, vigilantes y exigirle a nuestras autoridades mejores oportunidades para nuestros hijos y así puedan aspirar a un destino diferente al de la historia de un joven. La delincuencia organizada y los cárteles La delincuencia organizada y los cárteles